Y volvemos con imágenes. Estaremos, por supuesto, avanzando y ampliando. Señor Director, viernes por la tarde. Ya el Club Independiente venía siendo objeto de accionar delictivo. Denuncias que se realizaban e inclusive se llegó la semana pasada a una reunión entre los dirigentes del Club Independiente, funcionarios municipales del área de seguridad, tales como el titular de seguridad, Víctor Nape, y el titular de asistencia a la víctima, del doctor Andrés Rosa, de la misma manera que con personal policial. ¿Por qué? Porque es una constante y son víctimas permanentes del accionar delictivo. ¿Qué pasó esta vez? Ustedes lo están viendo en imágenes. El día viernes, en las primeras horas de la tarde, se toma conocimiento con posterioridad, una de las personas caseras del Club Independiente concurre a uno de los salones y se encuentra con lo que ustedes están viendo. Allí una sustracción importante de muchos elementos. No sabemos, por lo menos hasta ahora, en cuánto ha sido evaluada la pérdida, pero muy importante elementos relacionados con los que emplean habitualmente los disjockey en las fiestas. Esto estaba instalado y colocado bajo llaves, cerrado en un lugar. Todos los implementos de un disjockey, las bolas de vidrio para tener una idea, las luces, todo desapareció. Pero el tema era que unas horas antes habían entrado también a robar, robaron una anafe o algún daño también que se produjo. La preocupación hizo que inmediatamente concurrieran al lugar personal del área de seguridad de la municipalidad. Ustedes en algún momento lo verán al doctor Andrés Rosa. De la misma manera que el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, con quien estaremos conversando en próximas entregas de Telenoticias. Hablamos obviamente del señor Claudio Yópolo. La realidad es que un nuevo delito que se comete en las instalaciones de una entidad deportiva, sabiendo todos lo que significa un ladrillo, una planta en una entidad deportiva, el esfuerzo que realizan, como es el caso del club independiente, que esperemos pronto encuentren una solución para los delitos que vienen cometiéndose en este club ubicado en la jurisdicción de seccional segunda, aquí en la ciudad de Junín. ¡Gracias!